Atención crowdfunders, que se viene notición y análisis riguroso sobre este bombazo. Patreon dice que quiere crear su propia plataforma de vídeos, es decir, saltarse a YouTube. Así, venga, a lo loco. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Y vamos a repasar qué es Patreon. Recordemos, una plataforma de crowdfunding recurrente que nos permite ingresar cada mes a cambio de nuestro contenido exclusivo. Vamos a ver todo ello con ayuda de un montón de claves que podéis encontrar, ya lo sabéis, cada semana en este canal de YouTube. Y también recordad que si le dais a la campanita podréis tener notificaciones de cada nuevo vídeo. Y ahora sí, como siempre, ¡vamos a por ello! Yo lo que lo tinto es que la gente que hace tantos vídeos de YouTube y estas cosas no se queda afónica. Porque yo solamente hablando con la verdulería, la frutería, cuando voy a comprar el diario y todo esto, ya me queda afónico. Porque claro, ya sabéis que esto es muy complicado cuando llega el frío, cuando llega el frío, a la mínima, te pones así, pues, resfriado. Ah, claro, debe ser, supongo, porque estos youtubers no salen nunca de casa, están todo el día ahí metidos a jugar a videojuegos y vengan todo el día. Y claro, por eso, como no salen a la calle, pues no se deben poner afónicos. Que por cierto, por cierto, cuidado, cuidado, que dicen que hay una cosa por ahí que se llama oscicrons o no sé qué, que es muy peligrosa, ¿eh? Y a ver si os vais a constipar. Así que dormid tapaditos, ¿eh? Y intentad no salir mucho de casa, como los youtubers esos, ¿eh? Venga. Bienvenidos y bienvenidas al canal de Vanak con YouTube. Hoy vemos un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente piensa, hoy, es que tengo que ir a Patreon o tengo que ir a YouTube. Como si fueran elementos completamente no conectados. Y además fueran directamente competencia. Y no es así. De hecho, el origen de Patreon, como veremos, pues directamente viene ligado a YouTube. Porque empezó por una pregunta que muchos youtubers se hacen. Que es, ¿cómo puedo monetizar mi trabajo? ¿Cómo puedo conseguir que todas las horas que yo dedico a crear y editar vídeo me puedan compensar? Y gracias a esa compensación, yo pueda seguir haciendo lo que quiero. Muy relacionado con esto, será lo que veremos en Patreon. Y también, muy importante, como siempre hacemos en este canal, veremos Patreon para usarlo para proyectos emprendedores, proyectos creativos y proyectos de cualquier tipo. Así que, como siempre, sin mayor dilación, vamos a por ello con ayuda de la red de redes. Bien, crowdfunders. Empezamos con esta fantástica y ya clásica presentación. El primer punto suele ser, como siempre, introductorio. Patreon se salta a YouTube. Vais a ver la noticia directamente desde Twitter, donde vemos esta captura de pantalla de lo que es el medio Diverge, que os dejo los enlaces, como siempre, aquí abajo, en la sección de descripción del vídeo, donde vemos que van a crear un propio sistema de video hosting para creadores. Es decir, van a crear su propio YouTube, por así decirlo. Claro, esto genera una serie de complicaciones. ¿Por qué? Básicamente, porque la primera pregunta es, ¿esto es bueno? Si yo ya tengo un canal en YouTube con muchos seguidores, Patreon me puede servir como complemento. Pero si yo tengo que emigrar y todo el contenido crearlo en dos plataformas a la vez, o directamente crearlo todo en Patreon para poder vivir de mi suscripción, esto a lo mejor no me compensa. Recordemos, rebobinemos un poquito. Patreon, Patreon es una plataforma que te permite crear contenido exclusivo, pero contenido que tú creas en YouTube y a través de Patreon solo puedes ver si pagas. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque abre la puerta a tener una mecánica de suscripciones en la cual yo puedo ofrecer contenido solamente para la gente que paga. Pero claro, si yo ya tengo, como decíamos, el contenido en YouTube, ¿tiene sentido que Patreon cree su propia plataforma? Vamos a repasar un poquito qué ventajas, inconvenientes, qué naturalezas tienen ambas plataformas y luego llegaremos a las conclusiones. Vamos a por el primer punto, primera clave, Patreon. Patreon tira de YouTube. De hecho, como decía un poquito en la intro, nace de YouTube. Porque ante el problema de, hey, tengo que llegar a tanta cantidad para poder monetizar por marcas, lo que al final creó Jack Conte, el CEO de Patreon, fue una plataforma que permitía que la gente se suscribiera a ese contenido. De esta forma, con un contenido restringido solo para la gente que paga, creó esa plataforma magnífica de crowdfunding. Pero cuidado, para ser crowdfunding Patreon no olvidemos que tiene que tener objetivos. Y sí, tiene objetivos. Tú te vas a cualquier campaña de Patreon y os enseño una que me está gustando mucho últimamente y que siempre pongo de ejemplo, que es la de la productora de documentales sobre videojuegos Noclip. Tenemos, evidentemente, tramos de suscripción con contenido exclusivo, early access, acceso privilegiado, etcétera, a diferentes contenidos. Pero si bajamos, además de ver el número de gente que les apoya cada mes, que son 5.262 personas aquí, solamente en Patreon, imaginaos. Si bajamos, tenemos aquí los objetivos. Cuanta más gente esté apoyando mes a mes a Noclip, más contenido podrán crear. Y esto es muy importante, porque cualquier acción de crowdfunding debería ir ligada a un objetivo. A crear algo, a construir algo con tu comunidad. No simplemente ser, suscríbete y ya está. Eso sería un membership site normal y corriente. Seguimos, porque tenemos mucho más, que es básicamente repasar estas claves que hemos visto. El complemento a YouTube, es decir, Patreon como complemento a YouTube, es perfecto, porque aumenta ingresos. Ya tenemos ingresos, a lo mejor, por publicidad, en marcas, y aumentamos los ingresos. Y dirige los esfuerzos. ¿Hacia qué? Hacia un objetivo. Vamos a conseguir tantos suscriptores en Patreon y de esta forma conseguiremos crear algo nuevo. Esto es genial. Es el principio fundamental sobre el cual se asienta Patreon. En segundo lugar, tenemos la parte del contenido. Podemos crear vídeos exclusivos, como os decía, para la gente que se suscribe. Los suscriptores, los mecenas que mes a mes van pagando. Y por supuesto, podemos incluso llegar a crear un contenido colectivo. Es decir, configurar la cuenta de Patreon para proponer a nuestra audiencia crear un vídeo de forma colectiva. Decidir, por ejemplo, qué temática vamos a usar en el ejemplo de Noclip, pues en el próximo documental. También, como es evidente, podemos restringir por tramos. Es decir, este contenido solamente es visible para los que paguen 10. Este otro incluye todo lo anterior, pero solo es visible para los que pagan a partir de 20, etc. Podemos ir haciendo tramos, como veíamos en el ejemplo, que podéis repasar aquí, de Noclip con sus tramos de suscripción. Tenemos más, porque claro, las recompensas son importantes. Podemos crear vídeos extra. Podemos crear material de detrás de las cámaras. Podemos hacer encuestas, interactuar con nuestra audiencia. Y como decíamos, crear contenido de forma colectiva. Y también recordad que tenéis la opción de merchandising, que es algo bastante único de Patreon. Y que nos permite, con nuestra marca, crear productos y enviarlo a través de Patreon a nuestra audiencia. Esto está muy bien. Porque es algo que soluciona uno de los problemas más grandes de todas las campañas de crowdfunding, que es el punto de la logística. Aquí Patreon soluciona la creación de ciertos productos. Que no se os vaya a la olla, no es todo lo que quieras. Pero ciertos productos que los envían con unas garantías de éxito. Bien, antes de seguir, ¿qué os está pareciendo el contenido de hoy, este comparativo? Si os gusta, por favor, fuertísimo like, porque me ayudáis un montón al canal. Y así también sé que os interesa este contenido y puedo crear más contenido relacionado con esta temática. Seguimos ya con el siguiente punto, que son los objetivos. Tenemos muy importante que crear objetivos, porque si no, no estamos haciendo crowdfunding. Por ejemplo, podemos decir que crearemos más contenido, si llegamos a cierta cantidad. Podemos decir que crearemos mejor contenido, porque vamos a poder comprar materiales mejores para producir. O podemos decir que queremos crecer, con más gente que trabajen para nosotros. Imaginaos lo bonito que es esto, poderle decir a la gente que contrataremos personas para trabajar en nuestro canal de YouTube, si llegamos a cierta cantidad de suscriptores. Esto es muy bonito y muy efectivo para hacer que la gente tenga un sentimiento de pertenencia con nuestro canal, con ese contenido que consumen constantemente. Como veíamos, en el caso de YouTube, segunda clave, la cosa es un poco diferente. La monetización clásica de YouTube es a través de marcas. Y claro, tienes que llegar a un nivel muy alto de suscriptores para que esto te salga a cuenta. Tenemos, hace poco, la opción unirse, que tenemos un vídeo muy taquillero en el canal que habla de la opción unirse a un canal de YouTube. Pues bien, esta opción de unirse es como una especie de Patreon, pero tiene algunos puntos que no funcionan igual. Y para acabar, YouTube también es una plataforma de descubrimiento. Podemos encontrar un montón de contenido, nos puede recomendar el algoritmo, podemos salir en resultados de búsqueda. Vamos a ver todo ello al detalle. El primer punto, monetización, cuesta ingresar a través de marcas. Y esto genera que solo sea interesante para grandes volúmenes, no para todos los YouTubers. Entonces, es verdad que hay opciones como Product Placement, como, digamos, el Branded Content, que al final es una marca que te contacta, y dentro de tu canal tú haces una recomendación que puede servir para YouTubers más pequeños. Pero lo habitual no es esto. Entonces, si vamos un poquito a analizar, lo que nos da la opción unirse en YouTube es como una especie de alternativa a lo que sería el propio Patreon. En este sentido, Noclip también tiene esta opción activa en su canal de YouTube. Pero claro, te vas a unirte y tienes una réplica de las recompensas que tienes en Patreon. Entonces, realmente puedes unirte por 4,99, 14,99, 49,99 o 99,99 y tienes beneficios. Es como hacer un Patreon dentro de YouTube. Y si lo haces a la vez, ¿tiene sentido? Yo creo que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente no va a saber si suscribirse aquí o en Patreon. Además, fijaos ya la incoherencia máxima que tenemos la opción aquí y encima tiene la opción también de ir a Patreon en el propio perfil de YouTube. Entonces, tienes como dos opciones de monetización a la vez. Y aquí viene el punto importante. En YouTube no tienes objetivos como tienes en Patreon. No tienes la opción de decir, si llegamos a tantas personas en el canal unirse, vamos a abrir esta opción o vamos a mejorar el contenido. De hecho, ni tan siquiera sabes cuánta gente está apuntada al unirse. Sí que sabes el número tal de suscriptores, pero no la gente que le ha dado el botón unirse. Así que nos falta mucha transparencia para considerar esto una plataforma de crowdfunding. En definitiva, tenemos la opción, pero, pero, pero hay que vigilar. Porque aunque en la opción de unirse la gente con un clic ya esté allí, porque está en YouTube y si nuestra audiencia nace de YouTube es algo bastante importante tener en cuenta, no tenemos todas las herramientas que podemos disfrutar en Patreon, como ya hemos visto en algún que otro vídeo comparativo. Entonces, lo que sí es muy importante en YouTube y debemos tener en cuenta y no tenemos en Patreon, es la opción de salir en los resultados de búsqueda. También todo lo que nos aporta la propia, digamos, herramienta de búsqueda de YouTube y, por supuesto, el algoritmo de recomendaciones. Entonces, si yo voy, por ejemplo, a Google y pongo, por poner un ejemplo, crowdfunding Google Analytics, si bajo un poquito saldrá uno de mis vídeos. Fijaos que aquí salen plataformas como Kickstarter en primer y segundo lugar, pero sale un vídeo mío sugerido. Entonces, esto me da un montón de audiencia, afortunadamente, y puedo contactar con un montón de personas para ayudarles. Si nos vamos, por ejemplo, a YouTube y ponemos crowdfunding tipos, mi primer resultado, el primer resultado es un vídeo mío, el de conocer los cinco tipos de crowdfunding. Esto también me da una opción de que me descubra gente. Y esto no lo tenemos todavía en Patreon. ¿Llegará? No lo sabemos, porque aquí viene la tercera clave. Lo normal siempre ha sido usar las dos plataformas juntas. Patreon aporta todo lo que es el objetivo y el enfoque crowdfunding, por ejemplo, la solución del problema de logística con merchandising, y YouTube aporta la parte de Discovery, la parte de SEO, la parte de poder encontrar y poder crecer a nivel de comunidad. Entonces, este combo de marcas para monetizar más suscripción es muy, muy, muy bueno. Por contra, si nos vamos a la cuarta clave, ¿qué pasa si usamos separadas las plataformas? Patreon se queda sin la parte Discovery, sin la parte SEO, aunque crean una plataforma, no dejan de ser una mosca o algo más pequeño, comparado con un elefante que podría ser YouTube. YouTube, por contra, sin Patreon, se queda sin la opción crowdfunding, con objetivos, con merchandising, con un montón de herramientas extra, que de momento YouTube no quiere plantear, porque está en su plataforma y tiene que ir con mucho cuidado con lo que hace. Entonces, tenemos aquí, realmente, usando separadas las plataformas, más que perder que que ganar. Siempre está también la opción de tu web, de hacerlo todo en tu web, pero ahí tienes que crear unas herramientas, tienes que invertir, etc. Y no es tampoco nada fácil. Si nos vamos al quinto punto, ¿esto tiene sentido? Si YouTube implementase objetivos, podría tener sentido que YouTube fuera por libre y todas las herramientas que hemos visto. Si Patreon crece en usuarios y realmente es una propuesta para que la gente descubra nuevo contenido, también podría tener sentido ir separadas. Pero si no, cuidado, porque puede ser que sea mejor que estén las plataformas juntas, colaborando, que separadas. Ya lo veremos en un futuro. Concluyendo, es mejor cuando estéis trabajando ahora de momento lo que sería vuestra estrategia de suscripción a través de un canal para conseguir ese crowdfunding recurrente que cada mes tengáis ingresos y cada mes tengáis que ofrecer un retorno, es mejor enfocarse en una plataforma para monetizar. Es decir, id a Patreon, cread vuestro Patreon y desde YouTube dirigís tráfico a Patreon, por ejemplo. Usar las dos no siempre es recomendable porque tenemos la dificultad de no saber dónde dirigir a nuestro público. Vete a la opción unirse de YouTube o vete, por favor, a la opción de nuestro Patreon. Cuidado, pueden llegar a crearse complicaciones y más aún. Tienes que gestionar la monetización de dos comunidades distintas y los retornos también en dos comunidades diferentes, en Patreon y en YouTube. Esto puede llegar a ser muy complicado. Y sobre todo, lo más importante, no confundáis a vuestra audiencia. Dirigid a la gente a donde tiene que ir para poder decidir qué retorno quieren, qué producto quieren y cómo consumirlo. Bien, ¿qué os ha parecido el vídeo de hoy? Espero, confío y deseo que os haya parecido un contenido interesante. Pero sobre todo, lo que más me importa es que todas estas claves las apliquéis a vuestros propios proyectos. Bien, crowdfunders, ¿qué os ha parecido este pedazo de trozo de caso de vídeo? Pues ya lo sabéis, si queréis un montón de claves para vuestros proyectos cada semanita, no os olvidéis de suscribiros a este canal de YouTube y también darle a la campanita para que se os notifique de cada nuevo vídeo. También cualquier cosa, sugerencia, comentario, si me queréis compartir una campaña aquí abajo en la sección de comentarios que para eso está. O si no, a través de banaco.com, vuestra web de referencia en materia de crowdfunding con tutoriales, un montón de contenido exclusivo para suscriptores y suscriptoras, premium de la web y por supuesto todo el contenido de mis consultorías de crowdfunding. Gracias por estar ahí al otro lado y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, suscribirse o miraos otro vídeo y luego suscribís, no os lo penséis tanto, nos vemos. ¿Qué digo yo? ¿Qué digo yo, eh? Con tantos inventos que están saliendo últimamente, con tantas historias, ¿por qué no crean algo que sea el desafonicador? Es decir, que te quite la afonía. ¿Por qué no inventan algo así? No sé, una pastillita que te la tomas y te quita directamente el rollo este, eh, la carraspera esta tan molesta que... porque dicen que has inventado muchas cosas, pero no, eh, no. Te pillaba la afonía y prepárate, prepárate, eh. Y ya no sé, la gente esta que os decía que los que hacen YouTubes o los que hacen podcastes de estos, pues oye, deben estar todo el día sin voz, ¿no? Porque todo el día está hablando, todo el día está hablando. Aquí la gente habla mucho, habla mucho, eh. Ahora, hacer cosas ya no lo sé. Pero hablar, hablan un montón todos, eh. Así que pobrecillos, a ver si inventan algo, eh, para quitar esta afonía. Ya lo sabéis, el desafonicador, podría ser un buen nombre, ¿no? ¿Queréis reservarlo en YouTubes? ¿O queréis reservar el nombre en Internet? No sé, digo yo.